Pablo, bueno, con respecto a tu lesión, sabemos que ha habido novedades en las últimas horas, definitivamente no estás disponible para el resto del campeonato. Sí, tuve una no tan buena noticia hoy día, pensé que iba a ser distinto, que iba a por lo menos estar los últimos días o las últimas semanas habilitado para poder jugar, pero lamentablemente hay un huesito que lamentablemente no pegó lo que esperaba y bueno, tengo seis semanas más de reposo y eso quiere decir que el campeonato termina en seis semanas, así que ya estamos fuera por este año deportivamente hablando. ¿Y tu futuro, Pablo, sigue en Deportes Valdivia? Mi futuro lo tiene que decir el señor presidente, entonces yo no puedo afirmar nada ni decir nada, pero sí, gracias a Dios, hay conversaciones, tanto él como el club, que involucra el club y yo y mi familia, nos queremos quedar en el sur y bueno, ahora hay que ir a lo importante, a los números, que eso es lo que falta. Ahora, Pablo, con respecto a una actividad que ha generado desde lo tuyo, en apoyo a la crisis económica de Valdivia, hay una subasta, estamos ya a puertas para el día lunes. Estamos ya en los últimos, estamos ahí ya casi con las últimas camisetas que vienen llegando y bueno, esta iniciativa se me ocurrió un día que lamentablemente yo no puedo ayudar el equipo ni en la institución dentro de la cancha por mi lesión, pero sí quiero seguir ayudando a don Raúl y ayudando al club a poder salir de estas lamentables situaciones económicas que nos dejaron y me dio las ganas de poder empezar a juntar una, dos, tres camisetas y bueno, y se fue abriendo el abanico y hoy día tenemos más de 30 camisetas gracias a mi excompañero tanto de selección chilena como de clubes, han sido un aporte y han ido en ayuda del club, así que estamos muy contentos y esperamos este lunes, obviamente ya no es la mano en el corazón, es la mano en el bolsillo como lo digo yo para poder ayudar al club y poder subastar estas camisetas que hay camisetas muy interesantes para poder subastarlas. ¿Como cuáles? Mago Valdivia, Brian Cortés, Waldo Ponce, Claudio Bravo, si Dios quiere vamos a tener la de Gary Medel, la de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, bueno y muchas, muchas, de verdad que son demasiadas, me quedo ahí corto con nombrarlo, pero hay muchas de clubes chilenos, tenemos la de Martín Rodríguez, Estados Unidos y algunas por ahí que también podemos mostrar ese día lunes. ¿Cómo se conecta la gente para poder estar en estas subastarlas? En todas las plataformas salió y por haber Deportes Valdivia online, tanto también con la mía, de Instagram y presencial vamos a estar acá en la parrilla Thor con una degustación de carne, de vino de ahí puesta por mi querido amigo Ale de la parrilla Thor, así que también a toda la gente que quiera venir a subastar, a subastar, no solo comer, a subastar, a poder llevarse una camiseta y poder ir en ayuda del club desde las ocho y media en adelante de la tarde, vamos a estar acá en la parrilla Thor el día 11 de septiembre.